Hola a todos, muy buenas tardes, les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 3 de junio, empezamos a grabar a las 6 de la tarde. Y a estas horas pues tenemos unas bolsas con problemas, especialmente en Wall Street, en Europa pues se ha cerrado moderadamente a la baja, no una cosa muy importante, pero hay que recordar que el día empezaba con subidas bastante claras tras la suma de las subidas de ayer y que Estados Unidos en la primera parte de la sesión, en la coincidencia con el horario europeo, pues estaba más o menos estable, pero como vemos todo se ha torcido tras la apertura en Estados Unidos. El S&P 500 está bajando 1,51%, no es esa la bajada que se espera de un índice que se supone que está en pleno proceso de rebote. En divisas, tenemos al dólar que se ha fortalecido contra todo el mundo, así tenemos subida contra el euro de 0,25% y subida contra la libra de 0,54%, esto provoca que el oro esté bajando 1%. En el petróleo, pues más 1,44%, ya saben que ayer la OPEP decidió subir la producción de petróleo, pero no parece que esto sea algo que haya afectado demasiado al mercado, que sigue viendo las cosas poco claras, y sube 1,4% hasta los 119%, muy mala noticia para la inflación, esa inflación que está poniendo los pelos de punta a los bonos, especialmente a los bonos europeos, que vuelven a caer otra vez, y fíjense por dónde va la cotización del boom alemán. Está tocando mínimos, tengo que apretar ya mucho el gráfico para verlo, desde el año 2018. Estuvo aquí en un lateral y desde que a primero de año rompió el lateral no para de bajar, lo que es lo mismo de subir las cotizaciones, y es que ese dato de inflación de la eurozona que se dio esta semana en el 8,1%, pues a la postre ha sido letal, y hace pensar a los operadores que Christine Lagarde anda un poco despistadilla, y que a partir del mes que viene va a tener que empezar a subir los tipos, y bastante rápido, porque si no, nos va a comer la inflación en Europa. Es muy difícil de entender cómo puede resistir el Banco Central Europeo los tipos tan bajos, especialmente los que están aún en negativo. El bono americano se contagia, como no, de todos estos problemas en Europa, y además también se contagia de lo mismo que está haciendo caer a las bolsas. Si ya esta mañana les decía que no están las cosas tan claras, también se lo digo ahora, con las alzas de ayer tampoco están las cosas muy claras con las bajadas de hoy, a verán, pero bueno, ahora lo veremos. La cesta de materias primas está cerrada, ayer le estuve dando el dato mal, porque esta cesta cotiza en Londres, y tanto ayer como hoy, todos los mercados londinenses están cerrados, por todas las festividades estas que hay alrededor de La Reina. Entonces, como ven, la fecha está desde el 1 de junio, me he despistado. Creo que va a subir bastante el lunes, porque el ETF equivalente en Estados Unidos ayer subió bastante. Bueno, tenemos en sectores que el que más sube es el sectorial de petróleo y gas, con una ganancia del 0,62%, y los que peor están son automoción, con una caída del 1,58%, y tecnología con bajada del 1,22%. Bueno, vamos a entrar en el kit de la cuestión. Están diciendo en todas las crónicas que la bolsa está bajando, y los bonos también, por el dato de empleo que ha quedado mejor de lo esperado. Un dato con 390.000 empleos creados, cuando se esperaba tan solo 325.000. Ya lo comentábamos en el vídeo de apertura, que el mercado ha entrado en una dinámica de cuanto peor mejor y cuanto mejor peor. Ya saben, porque lo que quieren es que la Reserva Federal se calme, una Reserva Federal que no se calma en absoluto, y de hecho, como ya hemos comentado, Brainerd, la vicepresidenta, pues dijo muy clarito ayer que no va a haber pausa en septiembre, y en este momento los futuros sobre fondos federales descuentan totalmente que no va a haber ninguna pausa en septiembre, como se estaba descontando hasta hace poco, y que las subidas seguirán exactamente igual, y eso es una mala noticia para la bolsa. Y ese dato de empleo es evidente que no ha sentado bien y que perjudica. También la cifra de tasa salarial es bastante inquietante y hace pensar que la inflación va a seguir subiendo. Es cierto que eso es así, y si nos vamos al gráfico del SP500, la realidad es que donde ha empezado la verdadera caída, bueno, íbamos con un goteo a la baja, es cierto, durante toda la mañana europea, poquito, pero bueno, a la hora del dato de empleo estaba en 4.149, se ha publicado el dato de empleo, miren qué velazo rojo ha metido, y ya a partir del dato de empleo se ha ido tocando mínimos, 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 ciertamente no ha sentado bien. Como tampoco ha sentado bien, pues un par de noticias corporativas que tenemos que ver. La primera es relativa a Apple, vamos a ver el gráfico. Aquí lo tenemos. Ahí está Apple. Bueno, pues aquí está. Qué gusto poder trabajar con mi ordenador. He estado toda la semana fuera y he tenido que usar el de reserva, y da un gusto trabajar con el ordenador, ¿verdad? Que tiene uno como fijo, como fijo no, pero quiero decir como el habitual, da gusto. Bueno, pues, miren Apple, que está cayendo el 4,05%, esto es uno de los lastres que está haciendo mucho daño en la sesión de hoy. A lo mejor está haciendo más daño incluso que el dato de empleo. Lo que le pasa a Apple es que, por un lado, un broker le ha rebajado la recomendación, pero por otro lado, está reaccionando así a la noticia de que Europa va a adoptar de inmediato un punto común de carga, algo que para Apple, pues no era una buena noticia. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Noticias corporativas desfavorables en Europa y un broker que le ha rebajado la recomendación. Así que Apple ha chocado en una resistencia importante, como podemos ver, y continúa claramente bajista, sin mayor novedad. Y otro valor que está causando bastante daño al mercado es Tesla. Tesla, para lo bueno y para lo malo, depende de las excentricidades de su presidente. Ya saben que no es santo de mi devoción. No seré yo quien invierta en Tesla ni en empresas por donde ande él. No sé, lo veo un poco fiable. No sé, igual estoy equivocadísimo y es el mejor directivo del mundo. Bueno, no sé, lo veo poco fiable. El caso es que ha hecho un comentario hoy diciendo que va a despedir al 10% de la plantilla. Porque dice que tiene una mala impresión sobre la economía que viene. No es el primero que está diciendo que tiene muy mala impresión sobre la economía. Hay que recordar que esta semana, por ejemplo, el presidente de JP Morgan decía exactamente lo mismo. El caso es que Tesla, menos 8,73, y eso es un valor que tiene su peso y está haciendo mucho daño en combinación con esa caída que tiene Apple. Así que, como vemos, no solo tenemos que centrarnos en el dato de empleo, sino que hay aquí un par de motivos corporativos pues bastante desfavorables. Y luego, pues yo añadiría que ayer parecía que retomaba la dinámica de rebote, pero lo han vuelto a empapelar. Este tipo, esto ya no se ve claro una dinámica de rebote. La dinámica de rebote se puede parar un día o dos, pero el rebote va muy fuerte, sigue forzando cierres de cortos, pero esto parece que tal y como nos temíamos, conforme se ha acercado, lo hemos dicho varias veces, a la zona de resistencias mayores, entre la media de 50 y la media de 100, esto no tiene fuerza ninguna. Hoy me ha llamado mucho la atención que Harnet, en su boletín semanal, ha dicho que no se fía un pelo del SP500 por encima de 4200, lo ha dicho antes de la apertura, no ha llegado a 4200, pero ha estado muy cerca, y que directamente él recomienda cortos si llega a 4400, y yo también. En fin, no me gusta a mí recomendar cortos, ya sabes, es una figura que no me hace mucha gracia, salvo que sea a corto plazo, en swing trading y demás, pero hombre, lo que sí que tengo claro es que recomendar vender en subidas así es clarísimo, clarísimo, estoy totalmente de acuerdo con él, igual nos equivocamos tanto él como yo, pero en principio yo creo que eso es lo que hay que hacer, y por debajo de 4000, cuidado, porque ahí empezaría a fallarle ya el pie al rebote y más de uno se volvería a empezar nervioso y no se puede descartar otra vuelta a 3800, porque aquí falta fuerza, aquí faltan catalizadores y está todo muy complicado, como tampoco se puede obviar la vía lateral, no se puede obviar la vía lateral, que esto se quede en lateral y que siga oscilando por ahí y ya está, entonces pues vamos a ver vamos a ver qué pasa. Desde el punto de vista técnico por lo tanto, pues está bastante claro, en un rebote ya tanta duda no es, rebotes son así, como mucho este día que tuvimos una vela roja, pero fíjense que una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, once, de once velas solo hubo una roja, esto ya empieza a no tener estructura de rebote clara y todo el mundo tiene muchas dudas, Morgan Stanley si recuerdan pues también andaba con bastante duda. A mí lo que me parece es que si lo que estamos haciendo es bajar por el dato de empleo, pues hombre, este dato ha ido en dirección contraria, es el ISM de servicios, esto es una foto de 0 Hedge, gráfico, y ha quedado pues en 55,9, como podemos ver, 55,9, cuando estamos, teníamos un esperado de 56,4 y un dato anterior de 57,1 y fíjense este índice secundario desde luego está flojo el ISM de servicios, está a nivel, uno de los niveles más flojos desde el año 2020, claramente, es la línea, la línea verde, está en el peor nivel desde el año 2020, eso muy optimista, no parece que sea, sobre el estado de la economía de Estados Unidos, teniendo en cuenta que servicios es el 20%, el 20%, y aquí tenemos el índice de sorpresas económicas, Citi, que a mí me parece también muy interesante, la línea roja, y como pueden comprobar, está, no solo es que estén negativos, sino que ya están menos 49,40, están saliendo los datos bastante malos, no es el caso del dato de empleo, pero el resto de datos, sí, yo creo que el mercado ya no sabe muy bien cómo tomarse las cosas, porque todo es malo, si sale un dato muy bueno como el del empleo, malo, porque la Reserva Federal se va a poner dura, y si sale malo, malo también, porque la economía está mal, no sé, es un periodo complicado, yo ahora mismo no veo nada claro tener posiciones fuertes en bolsa, no lo veo nada claro, aparte que recuerden que la bolsa cerró el mes pasado por debajo de la media de 10, y eso son palabras mayores para mí, por cierto, que hoy Soros ha dicho que para él la recesión es inevitable, pues no sé, desde luego a mí me parece que también hay muchas posibilidades, y como hemos dicho esta mañana, pues el gran apoyo del mercado sigue siendo el tema de los mercados oscuros, donde sigue saliendo un volumen comprador bastante claro, en resumen, jornada que ha ido de más a menos, se retrocede una buena parte de las fuertes subidas de ayer, eso no es muy favorable, eso muestra debilidad en el rebote, hay mucha gente que piensa como un servidor que, no todos, evidentemente, que toda esta zona de resistencias es muy difícil de pasar en el rebote, incluso que toda esta zona ya por aquí es una zona clara de venta, bastante clara, Harney lo ha dicho, y me parece que tiene problemas ya Wall Street para superar esas zonas, el caso es que entre el dato de empleo, las declaraciones de Musk en Tesla diciendo que va a despedir al 10% de la plantilla porque está mal la economía, y la caída de Apple por noticias corporativas desfavorables, pues tenemos otra sesión muy deslucida con fuertes bajadas en Wall Street con los bonos asustados, con el oro que no sirve para nada, y con el petróleo poniendo los pelos de punta con subidas hasta ya los 119 dólares, lo cual no es precisamente muy bueno para la inflación, así que de momento pues algo que esto cambie mucho de cara al cierre, seguimos con mucha incertidumbre, un mercado muy complicado y francamente a mí no me apetece nada tener posiciones en bolsa bajo estas condiciones, ¿no? Poco más, les emplazo para el vídeo de las cuatro claves de la semana que intentaré colgar mañana a la hora de siempre a eso de las 11 como mucho y les deseo pues muy buen fin de semana muchísimas gracias por su atención y hasta mañana entonces ¡Gracias! ¡Gracias!